Cuando mi mujer murió, yo estaba enamorado de mi mujer. No me he recuperado eso. De cara al exterior, pues bueno, sobrevivo. Sobre todo por ella. Cuanta más gente hay a mi alrededor, es cuando más solo me encuentro. Es cuando más la echo en falta. Algunas se habrán ido a la cama porque han dicho, estoy solo, estoy sola. Me voy a la cama. Cuidemos, cuidemos de la gente que está. Buenos días, soy viudo y estaba pasando por todos los lugares en donde viví con mi mujer. Yo venía en esa dirección y ella bajaba por ahí. ¿Te puedo preguntar dónde vas? A comprar unas coles Bruselas. ¿Coles de Bruselas? Está el magnolio de cuando era ella chiquilla ahí. Todavía existe. Te he visto tal cual te vi entonces, con la misma emoción, con la misma ternura. ¿Por qué? ¿Cómo se siente? ¿Qué? Gracias por ver el video.